El Departamento Nacional de Planeación presentó los resultados del índice de ciudades modernas que es liderado por Bogotá con 68 puntos, seguida por Medellín con 62 puntos, mientras que Manizales y Tunja comparten el tercer lugar con 61 unidades. El índice ya en su segunda versión es calculado por el DNP cada dos años. Es un índice que permite entender las ciudades como centros de aglomeración, de generación de crecimiento, de generación de oportunidades. El análisis del DNP permitió reconocer los retos que tienen los territorios. Se miden temas de sostenibilidad, de inclusión, de productividad, de competitividad. Esta es una herramienta sin duda que permite que mandatarios locales, gobierno nacional, sector privado, sociedad civil puedan monitorear el estado de nuestras ciudades. Dieciocho departamentos registraron un desempeño medio y ocho un desempeño bajo. El de Bichada fue el que tuvo el menor puntaje en desarrollo. Hay un trabajo previo de segmentación de cada uno de los municipios que permite que estos instrumentos de política pública que ayuden a avanzar en esas cuatro dimensiones sean lo más efectivos posible. Según el gobierno, esta medición llega como una guía a los mandatarios locales para surgir a la reactivación económica desde las regiones. Paula Osorio informa desde Bogotá. ¡Gracias!